Ana, con tu trabajo. Bueno, yo voy a compartir un power, sí, que preparé para que veamos hoy cómo les comenté, cómo les compartí en el videíto. Este tema está pensado, programado para segundo año, creo que elige dos, si no me equivoco. Y bueno, ahora les comparto entonces pantalla. ¿Lo pudieron ver todos al video? ¿No tuvieron inconvenientes? Me pareció, hay muchísimo material, pero me encantó ese porque digo, bueno, para dar la atención pensando en chicos de seda. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema de hoy, el sistema inmunitario. Vamos a ver qué es la inmunidad, sí, es eso que significa defensa, es un estado, digamos, de deficiencia natural o adquirida que puede tener nuestro cuerpo para poder enfrentarnos agentes patógenos. De hecho, nosotros los seres vivos vamos a estar defendiéndonos constantemente, aún sin que nos demos cuenta, de estos invasores que vienen desde el medio externo. Entonces, lo vamos a definir a este sistema inmune como, en términos amplios, como el conjunto de mecanismos, sí, que se han desarrollado para poder detectar, neutralizar a esos agentes patógenos, invasores, posiblemente, digamos, potencialmente dañinos para nuestro cuerpo y que puede eliminarlos, sí, o sea, que funcionalmente nuestro sistema tiene la capacidad de poder reconocer las células que son propias, sí, de las ajenas, digamos, y que son patógenas peligrosas para nosotros. Yo les había dicho que tengan en cuenta en el videíto cuáles eran los, digamos, cómo estaba formado este sistema. ¿Pudieron verlo? Sí, profe. A ver, Jorge, me cuenta qué pudo usted interpretar de esto. Bueno, que generalmente existen tres tipos de células. Sí. Que unas serían los fagocitos, otras las células NK y otras células T auxiliares. Bien. ¿Y de los órganos alguien pudo ver? Sí, profe. Por ejemplo, están implicados los órganos, tejidos, 21 células inmunes y muchas proteínas. Perfecto, Laura. Este sistema, a diferencia del que estuvimos viendo la semana pasada con los profes, comparándolo con el sistema excretor, el sistema circulatorio, es un sistema difuso, sí, pero se asemeja a los que vimos la semana pasada en que es una unidad integrada funcional, sí. Los órganos principales que se reconocen como primarios en este sistema son la médula ósea, que en el dibujito la pueden visualizar ahí, y el timo, ¿sí? Que son los órganos en donde se van a originar dos células muy importantes de este sistema que se llaman linfocitos y sobre las que vamos a profundizar más adelante. Estos dos son los órganos primarios. Dentro de lo que son los órganos secundarios, tenemos a los ganglios linfáticos, ¿sí? Que son estas masas hiponjosas que van a ubicarse estratégicamente en nuestro organismo, van a estar aglomerados, ¿a dónde? En el cuello, no sé si lo alcanzan a visualizar, en las actiras, ahí donde me estoy marcando, y en la ingles, ¿sí? Y el otro de los órganos secundarios es el bajo. Estos van a actuar como filtros y van a estar constituidos por linfocitos, por macrófagos, ya vamos a ir viendo bien el detalle de estas células. Los ganglios van a estar conectados entre sí por una red de canales que son los vasos linfáticos, ¿sí? Que están distribuidos por todo el cuerpo y que son los que llevan los linfocitos a estos órganos linfóides y a la sangre. Y luego tenemos lo que es el tejido asociado a las mucosas, que acá vamos a tener, por ejemplo, a las personas adenoides, que son estas lámulas ubicadas en el colícto nasal, a las amígdalas que son ubicadas en lo que es la parte posterior de la garganta, tenemos a la placa de pérez ubicada en el intestino delgado, y también al apéndice, que por lo general cuando somos grandes se infecta y hay que sacarlo porque genera esas apéndices que nosotros conocemos. Esto en cuanto a órganos, a grandes rasgos, ahora vamos a ver las células que tienen funciones mínimas, ¿sí? ¿Cuáles son? Dos tipos. Los neococitos, que son las células, digamos, blancas de nuestro organismo, vamos a tener distintos tipos, ¿sí? Tenemos por un lado los neutrófilos, los neocinófilos, los neococlófilos, y por otro lado los monocitos. Estos monocitos que se van a transformar en macrófagos, ¿sí? Que son los que van a fagocitar, van a comer a estos mismas ores, y a las células dentríticas, que son células que van a presentar antígenos. Y por otro lado, como mencionaba Jorge, las células natural killer, que son las que atacan, son capaces de estas células, de reconocer a células que nosotros tenemos de nuestro propio organismo, pero que son células que se han infectado por algún tipo de microorganismo de vida intracelular, ¿sí? Y los otros tipos de células que vamos a tener en este sistema son los neococitos T y los neococitos B, que a medida que avancemos vamos a ir profundizando sobre estos dos tipos de células muy importantes. Acá vamos a tener este pequeño esquema, como es que este sistema inmune está integrado por dos tipos de mecanismos o respuestas, si lo quieren ver así. Uno de ellos es el mecanismo de, o la inmunidad innata. Este es un mecanismo inespecífico, ¿sí? Y decimos que es constitutivo porque es cuando nosotros nacemos, y es la parte, digamos, constitucional de nuestro organismo, que no requiere una exposición previa al patógeno, por eso decimos que es inespecífico, ¿sí? Y el otro es la inmunidad activida, que se conoce como mecanismo específico, ¿sí? Específico porque requiere una exposición previa a este organismo invasor y tenemos acá, acá van a participar los enfócitos, ahora vamos a ver en profundidad. Si bien son mecanismos claramente diferentes, nosotros podemos entender que el sistema inmune es uno solo, ¿sí? Y estos dos mecanismos van a trabajar colaborativamente, van a cooperarse uno al otro y van a potenciarse, ¿sí? De hecho, para que se active esa inmunidad activida, necesito que sea simulada por esta inmunidad. Ahora vamos a ver en detalle todo lo que es el mecanismo inespecífico, y vamos a describir estas tres primeras líneas, por decir así, de defensa, que nosotros tenemos desde que nacemos, ¿sí? Vamos a ver entonces acá, la primera línea de defensa son estas barreras anatómicas, físicas, químicas. La primera con las mediciones que encontramos es la piel, ¿sí? Nuestra piel, que en la parte externa tiene estas células muertas, estas células, digamos, subiertas por la queratina, y la vuelve la piel impermeable, es prácticamente una barrera infranciable para los microorganismos, a menos de que algún globet utilice, por ejemplo, algún vector, algún insecto picador, ¿sí? En este caso se irá a poder atravesar. Además, tenemos acá, como se ve en la imagen, las glándulas de base, las glándulas de sudoríparas, que producen estas sustancias químicas, este ambiente químico, que se vuelve hostil para la supervivencia del microorganismo. Esta es la primera línea. La segunda la van a constituir las mucosas, ¿sí? Las mucosas que revisten un epitelio de cavidades que se conectan con el exterior. De hecho, esta línea, digamos, es mucho más fácil de atravesar que la piel, porque, de hecho, nos enfermamos a través de nuestras mucosas, ¿sí? Se producen más fácilmente infecciones. Pero, sin embargo, estas mucosas tienden a crear un ambiente que vuelve, digamos, se vuelve a existir para los microorganismos. Por ejemplo, el pH ácido de jugo gástrico o de las secreciones genitales también. Tenemos la presencia de las filias en el tracto respiratorio que siempre van a estar bajiendo las partículas, los microorganismos que pudieran ingresar y los van a englobar en el moco. Además, las secreciones de, por ejemplo, lo que es la zariva, lo que son las lágrimas y el moco se están renovando constantemente, ¿sí? Y la última de los ejemplos que constituyen esta primera línea de defensa es la flora autóctona que tenemos adentro de nuestro organismo, de la que se estén haciendo en la profe. Por ejemplo, en lo que es el intestino, en nuestra boca, ¿sí? En el tracto genital, tenemos bacterias que están adaptadas a vivir ahí. Y que, de hecho, cuando puede entrar algún microorganismo en un vaso, estas van a competir con ellas para eliminarlas, obviamente, y también muchas veces van a producir sustancias antimicrobianas que las destruyan, ¿sí? A estos posibles invasores. Supongamos que un microorganismo logra atravesar esta primera basera, digamos, anatómica y físico-química, vamos a tener una segunda respuesta, que es esta, la inflamatoria, ¿sí? Acá quienes van a reaccionar tienen las pavocitarias como los neutrófilos y los macrófagos. Acá nosotros vemos cómo se produce una herida y atraviesa esta primera línea como la piel, ¿sí? Vemos cómo la piel se rompe y la atraviesa, ¿sí? Y entonces se produce esta respuesta inflamatoria y lo que sucede es que aumenta, digamos, el transporte de sangre en esta zona y hace que los macrófagos atraviesen, como vemos acá, los capilares. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, perfecto. Sí, profe, sí. Bien. Atraviesan entonces los macrófagos, los capilares, y vemos cómo van a ir a comer, van a ir a favor evitar a todos estos invasores, ¿sí? Se aglomeran ahí en la zona de la herida y los van a consumir, los van a destruir, ¿sí? Y el tercero de los mecanismos es el sistema de complemento, que es su potencia a las dos respuestas anteriores, ¿sí? Son un conjunto de 20 proteínas solubles que nosotros tenemos en la sangre que ante una infección se van a activar y se activan, digamos, y tienen un efecto cascado una con otra. El clásico ejemplo cuando se activa este sistema de complemento es la usonización. ¿Qué hace? Va a señalar, estos son los invasores, entonces le pone moléculas de señal en su superficie para que sean más fácilmente, digamos, captados por los macrófagos y sean destruidos. Esto es lo que respecta a este mecanismo de que seamos bien específicos, ¿sí? Entonces, acá les puse un pequeño gráfico como para explicar en días cómo se produce la enfermedad. Estos tres primeros que yo expliqué que forman parte de la inmunidad innata con la que nosotros, digamos, la constitución de nuestro cuerpo, esto dura horas esta defensa, ¿sí? Y en términos de 12 a 24 horas va a empezar a actuar el otro mecanismo que es la inmunidad adaptativa en donde van a participar los limpiositos, ¿sí? Esto ya se extiende, se prolonga en día. Es la inmunidad adaptativa que era el otro mecanismo específico, ¿sí? Que se va, se caracteriza justamente porque es específico, porque va a actuar de forma sofisticada, por decirlo así, frente a un agente que es puntual, ¿sí? Genera memoria adaptativa, genera memoria inmunológica, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros, por lo general, todos, algunos de niños habrán tenido sanación, habrán tenido varicela y no la han vuelto a transitar en esta enfermedad justamente porque se producen células de memoria. Entonces, en esta respuesta van a participar estas células que son los linfocitos T y los linfocitos B, adónde se originan en los órganos primarios, en la médula ósea, pero estos van a madurar en los B en la médula ósea y los C en el timo, ¿sí? Que recordábamos eran los órganos primarios. Luego, van a distribuirse los linfocitos B una vez que maduran a través de la sangre y los linfocitos T a través de la limpa y se van a los órganos secundarios, ¿sí? a los ganglios, a las placas de telles, a las amigranas, ¿sí? En este tipo de mecanismo nosotros, de acuerdo a quién responda a qué tipo de linfocitos, vamos a tener dos tipos de respuesta. Una inmunidad que es humoral cuando responden los linfocitos B y una inmunidad que es celular que es cuando participan los linfocitos T. Lo que sucede es que estos linfocitos B en su respuesta van a producir cuando se encuentran con un microorganismo anticuerpo, ¿sí? y estos van a bloquear la infección y van a eliminar a este microorganismo. Los linfocitos T, sí, los T, perdón, tenemos de dos tipos, los colaboradores y los citotóxicos. Estos colaboradores como ustedes ven acá en la superficie tienen transceptores específicos de antígenos que cuando interactúan con el microorganismo, en el caso de los colaboradores, se llaman así porque justamente van a activar a estos otros, por ejemplo, a los B o a los macrófagos que vengan y favorecen y destruyan esas células. Y los citotóxicos lo van a hacer directamente, ellos mismos, digamos, van a matar a células que están infectadas y van a eliminar así el proceso de infección. Acá vemos en esta imagen gráfica cómo el linfocito B tiene, si su partice, esta estructura como si fuera una griega que sería mi anticuerpo que reacciona con este antígeno, el antígeno es el que es capaz de producir, digamos, la fecosa inmune, entonces cuando se produce esta unión lo que sucede, la vemos acá nuevamente arriba, se activa el linfocito B, se agranda y comienza a dividirse rápidamente, a proliferar y produce células hijas, las mojitos que son como clones, las cuales van a pasar por una etapa de diferenciación. Vamos a tener las células plasmáticas que van a vivir unos pocos días y van a conservar esta capacidad de producir los anticuerpos y a las células de memoria, que estas son las importantes, son la base de la vacunación para evitar que nosotros nos enfermemos y la base de la inmunidad realmente a estas enfermedades que yo les ponía como ejemplo, la varicela, el sarampión, justamente porque estas células permanecen en nuestro cuerpo mucho tiempo e incluso toda nuestra vida, ¿sí? En cambio, estas otras no, las plasmáticas. Con los linfocitos B pasa exactamente lo mismo, teníamos los colaboradores, los citotóxicos, cuando se activa proliferan, los colaboradores iban a ir a activar a otras células para que destruyan a los invasores y los linfocitos B lo hacen ellos mismos, ¿sí? Destruyen ellos mismos. ¿Qué pasa? Los linfocitos B reconocen a la célula invasora de forma directa, el linfocito T no, el linfocito T lo que necesita es que alguien se lo presente a ese invasor, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Yo tengo un macrófago, esto es un macrófago, una célula dentística, que lo que hace es englobar a ese microorganismo y lo lleva al exterior, lo lleva a su superficie, acá vemos, y de esa manera se lo presenta al linfocito T colaborador para que active la célula inmunidad, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Acá vemos esto que yo les mencionaba a los antígenos, se lo mencioné mucho, porque si es inmunitario no va a reconocer al microorganismo, a la bacteria, al virus como tal, reconoce una porción que se llama antígena, y en realidad no es el antígeno en sí, sino es una, son los determinantes antigénicos que se llaman epítocos, presten atención a eso. Es básicamente eso, es quien desencadena y la respuesta viene. Y vamos a hablar ahora de lo que es la inmunización artificial, ¿sí? Esto que se consigue mediante la vacuna o los suelos y que en los tiempos que nosotros estamos viviendo lo estamos viviendo muchísimo, y ahora lo van a entender por qué. Esta inmunidad es la que se alcanza a través de las vacunas, la inmunidad, si yo consigo que la vacuna es activa y a diferencia de la que consigo con el cero que es pasiva, ¿sí? La vacuna es una preparación de antígenos que han sido modificados de, digamos, de virus que pueden estar muertos, pueden estar o no estarlo, ¿sí? O sea, lo que se procura es que pierdan la protección pero conservan la capacidad de generar estos anticuerpos. Entonces, cuando se inyecta la vacuna que contiene los anticuerpos, perdón, el antígeno, se generan los anticuerpos, por eso decimos que es una inmunidad activa, y una vez que nos enfrentamos a esa infección, digamos, de forma natural, nuestro organismo ya tiene la capacidad de generar una respuesta rápida porque ya, una vez que ha sido vacunado, ya tiene los anticuerpos y tiene esas células de memoria. A diferencia de lo que sucede con el suero, decimos que es una inmunidad pasiva, porque acá lo que sucede es que se extrema sangre de una persona que ya ha transitado la enfermedad, se purifican esos anticuerpos y se los inyecta al cuerpo de una persona que está enferma o que tiene un riesgo alto, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos viviendo hoy, que es lo que hacen con las personas que padecen COVID, es esto lo que hace el suero, ¿sí? En las personas que están graves les inyectan entonces los anticuerpos que ya han sido formados en la persona que transitó la enfermedad, pero es una inmunidad pasiva, ¿sí? Porque es jugar, estos anticuerpos van a desaparecer, van a ser degradados, ¿sí? Pero es una fracción inmediata la que se consigue con el suero, no así con la vacuna que es prolongada. Bueno, esto les decía que quería que presten bien atención porque sobre eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Fui rápido. Quiero compartirles, pensé como actividad para esto, para hacer unas aplicaciones, no, sí, me encontré en línea, yo les voy a compartir por el chat los enlaces para que las profes vayan mirándolo y los resuelvan y pasen la fotito del porcentaje que consiguieron. El fin es que obviamente lo trabajamos en línea, lo hacemos dinámico, pero el fin es que ustedes puedan aplicar lo que nosotros vimos en el tema, los conceptos básicos, ¿sí? para que en la próxima clase si ustedes tienen dudas los podamos profundizar o algo que no ha quedado claro y seguimos con este tema y vamos a ver las enfermedades que se dan en nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Sí, súper interesante, Ana, porque alrededor de esta problemática es que hace siete meses que estamos preocupados, por lo menos en la Argentina y ocupados en el mundo desde el momento en que existe esta enfermedad producida por un virus y que la respuesta inmune es la que no está activada, no tenemos, no hay, no hay un registro pero es uno nuevo, es un virus nuevo, siempre Patricia lo explica, es un virus nuevo, es algo nuevo y nuestro sistema inmune reacciona pero no tiene las defensas, no ha generado todavía los anticuerpos, perdón, no ha generado los anticuerpos, sí es sumamente interesante sobre todo porque tenemos alumnos a los cuales hay que educar, por eso tanta falta que hace la escuela porque la escuela sobre esto trabajaría constantemente biología, ¿no? Totalmente, me parecía súper importante porque por ahí uno lo está viendo en las noticias y con eso uno le va entendiendo más este tema del suero comparado con las vacunas, de hecho una de las actividades que les planteo y les compartí los links por el chat son para resolverlos en línea, ¿sí? para que son actividades de aplicación, para aplicar los conceptos que estuvimos viendo que es inmunología, que es un epítoco, todo eso y el segundo justamente es esto de responder, les plantea hay oraciones y tienen que responder si está haciendo referencia a una vacuna o a un suero. Cuando ustedes terminan la evaluación al final les da el resultado entonces la idea es que se le hagan captura y lo pasen, lo comparten con el grupo para ver cómo les fue en esta actividad meramente de aplicación sobre lo que acabamos de ver. Sí, muy bien, Patricia. Hemos tenido la oportunidad de estar juntas esta tarde en una conferencia de un compañero chileno que presentaba un dispositivo para trabajar con celulares que era armar un microscopio. Quiero digamos traer lo que él dijo que me parece que es muy interesante por fuera del dispositivo de lo novedoso él dijo habló sobre la accesibilidad del conocimiento y yo creo que si no está presente en la escuela este conocimiento que es tan digamos tan difícil por ahí de entender si no está bien acompañado si no está bien guiado bien como expuso Ana Belén con todos los ejemplos las imágenes inclusive con su tono de voz es fundamental llegar al digamos a la capacidad digamos de comprensión que es extremadamente compleja y él hablaba de un sistema STEM decía y él le sacaba o le ponía la A eso está en inglés y es lo que significa enfoque CTSA ciencia tecnología sociedad y ambiente porque este contenido se digamos se transversaliza con lo que está haciendo el COE con los números o sea se puede trabajar de manera interdisciplinaria y por sobre todas las cosas generar esta cuestión de cuidado algo que que han digamos recalcado en todas las jornadas docentes respecto de la escuela como lugar de cuidado pero no tan solo el cuidado afectivo sino esto que está mencionando Ana Belén y que sin dudas también se conecta con lo anterior que desarrolló Lorena porque si uno tampoco conoce la escala y la jerarquía de los seres vivos mucha gente piensa que el virus es como ese muñequito que muestran y esa es una representación que para la ciencia es una representación icónica casi como un dibujito animado que eso lo investiga toda una línea científica de cómo son las representaciones de los distintos contenidos que dicta la ciencia entonces me parece que para esto está haciendo falta la escuela para desarrollar capacidades con estos contenidos de la mano de estos saberes porque son muy importantes y son para toda la vida si no nos formamos hoy nos vamos a seguir contagiando vamos a seguir el virus se va a seguir potenciando se va a mutar va a haber otro vamos a tener la vacuna para este pero bueno va a ser como el H1N1 que ha ido mutando y prácticamente no hay digamos vacunas para tanta variedad de cepas que se han originado desde el H1N1 la verdad que muy muy interesante muy interesante muy gráfico y sobre todas las cosas muy muy sintético todo aquello que es importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta bien clarito qué es la vacuna qué es el suero y qué es la inmunidad natural y eso nada más porque eso después es el puntapié para todo lo que queramos investigar estemos en el curso que estemos siempre partiendo de la jerarquía de los seres vivos esos que bien trataron es como si fuera que se pusieron de acuerdo hasta en eso están logrando como unir como unir y ver que todo se relaciona con todo por algo es un cuerpo de conocimiento la biología que va atendiendo ahí sus redes y se entrelazan y ustedes en la carrera los tienen separados en este momento tienen que juntar todo lo que lo que lo que cursaron perder los miedos ya los profes porque ustedes ya están a un paso ¿sí? entonces reúnan todo eso no tengan miedo de de imbrincar todos los contenidos no crean que esto es microbiología esto esto es lo que me enseñó la profe Gabriela no ya no hay límites ya no hay fronteras es todo CTSA ciencia tecnología sociedad y ambiente bien por mí Ana ustedes ya saben yo los hice seguimiento desde que comenzaron a trabajar en la anterior plataforma antes de llegar a este momento perfecto no yo no tengo más gracias gracias